Cuando era pequeña tenía una supuesta amiga. Éramos algo así como amigas, pero ella realmente no me quería y siempre me molestaba. Una vez me invitó a una fiesta de pijamas. Le pregunté a mi mamá y me dejó ir porque no estaba lejos de casa, pero me dijo que si pasaba algo, vendría a buscarme en cualquier momento. Me puse mi pijama favorita con gatitos lindos. Cuando llegué, resultó que no íbamos a estar solas. También estaban allí sus otras amigas, a quienes nunca había conocido antes. Bueno, lo que sea. Aunque me sentía incómoda porque esas chicas empezaron a reírse de mí desde el primer momento, por el bien de mi amiga, decidí quedarme. Pasaron varias horas y nadie me prestó atención. Todos estaban hablando entre ellos y nadie me notaba. Después de un rato, le dije a mi amiga que quería irme a casa. Ella dijo que si lo hacía, ya no seríamos amigas. Me quedé un poco más con ellas, pero luego empezaron a burlarse de mí. Dijeron que debería quitarme la camisa, que sería mejor porque todos éramos iguales debajo. Me negué y después de eso, literalmente empezaron a quitarme la parte superior del pijama. Me asusté y salí corriendo de la habitación, pidiendo a la mamá de mi amiga que llamara a mi mamá. Mientras esperaba, las escuché riendo dentro. Nunca volví a hablar con esa amiga falsa.